¿Es Baki más fuerte que Oma? Baki y Oma son los protagonistas de su propia serie, por lo que es comprensible que los comparen. En términos de fuerza y habilidad, Baki Anma es más fuerte que Oma Takite. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la diferencia entre los niveles de potencia de la serie es grande. Se muestra que el personaje más poderoso de la serie Baki ha detenido los terremotos fácilmente, y Baki Anma es alguien a quien ese hombre reconoce. Definitivamente no es justo compararlo con Oma. Incluso si solo consideramos la habilidad, Baki es un maestro de las artes marciales mixtas y puede contrarrestar fácilmente los movimientos de su oponente gracias a su versatilidad. Sus técnicas, como Aiki, y el impulso de endorfinas, son un contraataque perfecto para las habilidades de Oma como Niko y Avance. Incluso sin restricciones, en términos de potencia bruta, la Shure se queda corta frente al campeón. Eso no quiere decir que Oma sea débil, porque ciertamente no lo es.